120 simpatizantes de Donald Trump aquí reunidos protestando en frente del edificio electoral del condado Maricopa donde justo en este momento se están contando los votos. ¿Y qué piden? Pues piden transparencia, que se cuelte hasta el último voto porque todavía desconfían que su candidato está perdiendo en el estado de cobre, aunque sea por un margen muy pequeño. Más, cuatro años más para el presidente Trump. A todo pulmón, los simpatizantes de Trump en Arizona piden cuatro años más de presidencia y exigen que se detenga lo que llaman fraude electoral. Muy rápido, Arizona lo declararon azul. Todavía los votos no estaban totalmente contados. Empezamos a mirar que algo no estaba bien en eso. Y aunque el Departamento de Elecciones del condado Maricopa transmite en vivo el conteo, anoche decenas de escépticos separaron desafiantes antioficiales de algo así que custodiaban el edificio, amenazando con entrar. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que saber que el proceso está hecho bien, el proceso electoral es algo muy importante. Esto pasa cada cuatro años y para mucha gente es su vida. Este grito hizo eco en diferentes estados del país. En Oregon, los disturbios dejaron más de una decena de arrestos. Cientos de simpatizantes de ambos candidatos exigieron el conteo minucioso de todos los sufragios. Mientras en Filadelfia, quienes votaron por Biden exigen transparencia en las afueras de un centro de votación, incrédulos de que Trump lleve la delantera. Sabemos que muchas votas no están contadas porque lo rechazaron, porque personas no pudieron llegar en tiempo y eso es no es culpa de las personas. Gritándose entre simpatizantes de cada candidato en Detroit, se caeteran los ánimos en una protesta por la misma causa y en Los Ángeles acusan al presidente de ladrón. Se declaró el ganador aunque todavía estaban contando las boletas y todavía están contando las boletas y está tratando de robarse la elección. María Paula, Ochoa Noticias, Telemundo.